En la conferencia anterior mencionamos este juego de cartas que es el que vamos a tratar hoy. Es algo muy visual en el que cada uno pueda ver las imágenes y también cada uno que pueda hacer sus propias interpretaciones y si queréis interrumpir o cualquier cosa para comentar, pues está abierto a eso. El juego de cartas en concreto es este de aquí. Tenemos un juego original, por si alguien luego quiere comprobar que lo que estamos mostrando aquí es verdadero o no, y también para verlas en físico, que es interesante. El juego de cartas se llama Illuminati, Nuevo Orden Mundial. Si recordáis en la primera conferencia, en la segunda, estuvimos hablando de los Illuminatis como, bueno, son básicamente una sociedad secreta, que están vinculados con la masonería y también que los que realmente fundaron los Illuminati fueron los jesuitas. Básicamente fue un hombre que se llama Adam Weishaupt y él fundó la Orden Illuminati en 1776. Pero este hombre era un sacerdote jesuita. Entonces, siempre recordar que cuando vayamos a ver esta conferencia, aunque nosotros vemos Illuminati y podemos pensar en masonería, sociedades secretas, realmente es el Vaticano mismo en el que nos tenemos que estar fijando. Estuvimos viendo en la conferencia pasada como este símbolo lo habíamos visto en el dólar, habíamos visto incluso como en el dólar había simbología, en las conferencias del canal hay muchísima más información, y también como esta pirámide con el ojo estaba en catedrales, en iglesias católicas, en templos masónicos también. Este ojo que todo lo ve, le mostramos y mostramos como para ellos es Lucifer mismo, es Satanás. Entonces, lo que estamos viendo aquí básicamente es un plan de gente que adora a Lucifer, como estuvimos viendo, y este hombre, el que sacó este juego de cartas, que se llamaba Steve Jackson, en 1995 creó este juego de cartas. Y George Bush, padre, cuando estaba en la CIA como director de la CIA, intentó eliminar este juego de cartas. Y le llevaron a juicio a este hombre. Este hombre, bueno, lo intentaron asesinar, aparentemente también en su casa, y finalmente ganó el juicio, y el juego de cartas sigue hasta el día de hoy. Es muy difícil de conseguir, incluso a un alto precio la gente lo sigue comerciando, pero bueno, gracias tenemos un original para mostrarlo. Aquí tenéis estas imágenes, están extraídas, de hecho, directamente de la caja que tenemos aquí, y ponen aquí el copyright, como en 1995, de los juegos de Steve Jackson. Es básicamente un juego de cartas de rol, un partida de cartas, pues yo tengo este que tiene tal poder, etc. Pero en ello veremos que tiene un trasfondo bastante importante. Primeramente veremos esta primera carta, que es, bueno, veis aquí básicamente las torres gemelas. Bueno, veis que este juego de cartas fue hecho en el 1995, y las torres gemelas, como mostramos en la anterior conferencia, pues fue en el 2001. Eso son seis años de diferencia. ¿Cómo es que lo sabían, no? ¿Cómo sabían que eso iba a ocurrir? De hecho, también mostramos en la anterior conferencia cómo había simbología oculta, incluso dibujos animados, cómo en la televisión ya había como una especie de aviso a la población de que se estaba introduciendo el concepto dentro de la mente de las personas de que las torres gemelas iban a ser destruidas, ¿no? Aquí tenemos otra carta que pone aquí, reducción de la población. No suena nada agradable, ¿no? Pues este hombre lo que estaba intentando era exponer los planes de estas personas, de estas sociedades secretas, para la humanidad. O sea, esto lo que estamos viendo aquí son sus planes para nosotros, ¿no? Veis aquí como los edificios de una ciudad y una calavera, ¿no? La forma del humo con una calavera saliendo de, pues como si fuera una pestilencia o algo así, ¿no? Y lo curioso es que en las torres gemelas, no sé si apreciáis aquí, en el humo de las torres gemelas, como una cara de demonio. Curioso, ¿no? Y veis esta de aquí también. ¿En el humo de las torres gemelas, como una cara de demonio? Bueno, curioso la relación de estas personas con lo que son las sociedades secretas y, bueno, adoración a Satanás y a los demonios, y etcétera, ¿no? ¿Casualidad? ¿Casualidad? Eso ya se deja que cada uno se lo vea y se lo piense y se haga su propia idea, ¿no? Aquí no vamos a decir... Pero es curioso realmente, pues estas imágenes, ¿no? Que casualmente, entre comillas, de manera sobrenatural, pues se generaron en el humo. En 2001 también hubo un atentado contra el Pentágono. Y vemos aquí la imagen del atentado después, pero la carta, seis años antes, en 1995, avisando de que iba a haber un atentado contra el Pentágono. O sea, que este hombre tenía información que sabía la agenda, básicamente, de estas personas y a través de este juego de cartas lo metió dentro de la sociedad de una manera, pues así como amena, por así decirlo, ¿no? Para que la gente pudiera ser advertida. Estas son las imágenes del atentado. Y si veis aquí, supuestamente un avión... Bueno, mostramos en la conferencia anterior que el avión, si tenía que estrellar, pues cómo es posible que el césped estuviera totalmente intacto, ¿no? Y después, en lo que es el edificio, no hay ningún resto de avión. Y eso que ellos luego fuera, montaron un cementerio con los nombres de todos los fallecidos que supuestamente estaban en ese avión como pasajeros y fueron estrellados contra el Pentágono. Pues realmente, si no hay avión, no hubieron pasajeros. O sea, que realmente han montado un gran teatro para que las personas se lo crean, ¿no? De nuevo, más imágenes como que se comprueba que efectivamente no había ningún avión. De hecho, cuando fueron las de las noticias a hablar con los bomberos, iban cada uno pasando la patata caliente, ¿no? Como diciendo, no, yo no sé cómo ha pasado, habla con aquel, y el otro decía lo mismo sobre aquel. Nadie sabía, nadie quería hablar, ni quería declarar nada, ¿no? Otra carta, desastres combinados. Pues esto es uno de ellos, ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia de las Torres Gemelas y el Pentágono? Pues que luego se podía generar unas reformas impresionantes a nivel legal y a nivel de privacidad en las personas que justificando precisamente el terrorismo, por el terrorismo se podía aplicar determinadas medidas y leyes en los gobiernos y las personas sin que ellos pudieran tener ninguna excusa. No podían rechazar eso, obviamente, porque era para, supuestamente, su propio bien, ¿no? Pues esta carta también nos muestra como, curiosamente, además, en esta imagen veis dos edificios altos, ¿no? Como si fueran después de las Torres Gemelas iban a haber una gran reforma. Y así fue. El fin de la privacidad luego de los atentados del 11S. Dice, los dueños del World Trade Center demandan a las aerolíneas cuyos aviones impactaron en las Torres Gemelas por 2.800 millones. O sea, que los de las Torres Gemelas ganaron un dineral, precisamente, con el atentado. Y hubo un hombre también que poco tiempo antes de las Torres Gemelas hizo un seguro, firmó un contrato de un seguro por los edificios de las Torres Gemelas contra todo tipo de sucesos, atentados y bombas y lo que sea. ¿Qué ocurrió? Que, claro, luego pasó el atentado y él sí, bueno, que se enriqueció exponencialmente, que fue una pasada. Los atentados del 11S trazaron una línea divisoria entre una época en retirada y otra con parámetros y lógicas radicalmente diferentes porque la denominada guerra contra el terrorismo modificó el escenario geopolítico e impuso nuevas ideas de seguridad con costos en derechos humanos y libertades civiles, configurando un escenario en el que la privacidad fue la gran perdedora. Y así fue. Desde el 2001 hasta el día de hoy hay cámaras en los aeropuertos de control biométrico. El nivel de seguridad que se ha generado en la sociedad desde ese día justificando por el terrorismo, por el antiterrorismo, es impresionante. Y eso ha llegado a todos los países, ¿no? Pues literalmente fue así. Una curiosidad, yo no sé si alguien tiene el teléfono a mano y puede buscar en internet Illuminati del revés, si a alguien le apetece. O sea, lo que es Illuminati, pero buscarlo del revés, en Google, nada más. Mientras que voy comentando esto. En 2013, dice, más de una década después del atentado de las Torres Gemelas, el excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, y la CIA, Edward Snowden, filtró miles de documentos clasificados que pusieron al descubierto cómo evolucionó esta potestad casi sin límites entregada a los servicios de inteligencia y cómo se transformó en una compleja red de colaboración entre decenas de organismos de inteligencia de varios países. O sea, que después de las Torres Gemelas, lo que son los servicios de inteligencia de los Estados Unidos empezaron a tener unos derechos sobre nuestra privacidad que podían acceder a correos electrónicos, mensajes, teléfonos, sin ningún tipo de orden judicial. Estas demostraron que Washington autorizó a sus agencias de seguridad a vigilar el uso del teléfono e internet en 193 países del mundo y que estas recogían y analizaban diariamente 5.000 millones de registros de ubicación de teléfonos móviles y 42.000 millones de registros de internet incluidos correos electrónicos. O sea, que desde ese momento la privacidad a nivel de seguridad cibernética se terminó por completo. ¿A dónde os lleva esta ubicación? ¿La habéis encontrado? Bueno, si escribes Illuminati con dos L al del revés que es Itanimuli te va a llevar directamente a la página de la NSA a la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Es como un dato curioso. Es Itanimuli con dos L y te va a llevar a la NSA. National Security Agencies la NSA que es básicamente la que obtuvo todo el poder por parte del gobierno para controlar teléfonos e-mails localización absolutamente todo. Pues eso fue la reforma barredora que se generó después de las Torres Gemelas. Cambiamos un poco de tercio vemos aquí esto es digamos Mutual Betrayal es como ahora mismo no me sale la traducción traición mutua básicamente. Bueno, aquí vemos una familia supuestamente normal donde vemos que alguien ha asesinado a la otra persona pues igual podría ser su pareja y en este caso pues está envenenando. Realmente eso es algo que se ve muy común los noticiarios están llenos de esto familias rotas familias destrozadas asesinatos padricidios fraticidios ¿cómo es posible esto? Pues esto también está en sus cartas ¿no? En la primera conferencia hablamos como la sociedad teosófica junto con los Illuminati lo que querían era que nosotros conectáramos con estos ángeles solares no sé si recordáis ¿no? Y que esos ángeles solares podían influir en nuestra mente pues realmente hasta tal punto que lo que pueden hacer es causar que nosotros hagamos cosas y que perdamos el control y el dominio sobre nuestros actos ¿no? Una causa también de esto es lo que es el contacto con el espiritismo esta carta sobre las brujas realmente hay estadísticas que muestran que a día de hoy hay un gran porcentaje de personas que están en contacto con todo tipo de brujería pasa que a día de hoy lo que se considera lo que antes se podía considerar brujería ahora mismo es normal ¿no? Que una persona pues vaya a hacer un curso de Reiki o que una persona vaya a hacer pues todo tipo de práctica espiritista hoy en día es normal incluso es saludable es algo pues totalmente introducido en la sociedad como algo normal pero vemos que aquí ellos lo que quieren de nuevo mostramos que quieren que hagamos estas cosas ¿no? porque será los psíquicos telefónicos también vemos que aquí las sociedades secretas y Illuminati también están metidos en todo tema de horóscopo tarot adivinación esto también está está involucrado en esto ¿no? pues veíamos también como la sociedad teosófica lo que quería era precisamente esto ¿no? que nosotros practicáramos este tipo de pues de técnicas para que luego se nos abriera ese tercer ojo y los demonios pudieron tener contacto con nosotros y hacernos ver sentir percibir cosas que en nuestro día a día no vemos ¿no? Telecinco bueno estos son noticias como lo más típicas ¿no? el detenido por matar a su mujer y a sus hijos en Francia confiesa su responsabilidad y dice que escucha voces estos son realmente noticias bastante comunes ¿no? el parecido a Miguel escuchaba voces lo que ocurrió la noche en la que asesinó a su hijo después de atacar a los niños le dijo a su esposa he hecho lo que tenía que hacer y ya está ¿cómo disterrimos estas voces entonces? porque hay realmente personas que sufren de esto que escuchan una voz muy fuertemente en su mente que les dice auténticas barbaridades y es tan fuerte ese impulso que sienten que no pueden controlar y dominar sus actos ¿no? una madre dice que escuchó voces a través del televisor antes de supuestamente matar a su hija de tres años estas son noticias realmente actuales varias de ellas del 2022 2021 incluso este año también ha habido ¿no? esto es algo común en nuestro día ¿cómo puede ser? ¿qué está pasando en la humanidad? que realmente hay personas que les vienen esas voces para poder hacer estas atrocidades no sé si recordáis Ellen White la mujer que mencionamos en las conferencias pues ella escribió sobre estas cosas también dijo se me ha mostrado que algunos satisfacen su curiosidad y juegan con el diablo no tienen verdadera fe en el espiritismo y retrocederían horrorizados al pensar en ser un médium o sea que hay personas que no conocen realmente sobre qué trata estas prácticas o lo que puede influir en sus vidas que inocentemente juguetean con ellas y creen que es algo bueno pero si realmente supieran la verdad sobre lo que es ser un médium o sea ser un medio por el cual otro ser pueda influir a través tuyo y ahorrar en tu vida huirían horrorizados de eso si supieran realmente las consecuencias que puede haber ¿no? sin embargo esas personas se aventuran a colocarse en una posición donde Satanás puede ejercer su poder sobre ellos los tales no se proponen penetrar hondo en esta obra pero no saben lo que están haciendo se están aventurando en el terreno del diablo y lo que están tentando a que los domine este poderoso destructor los considera como su presa legítima y ejerce su poder sobre ellos contra la voluntad de los mismos cuando desean dominarse no pueden cuando en ese momento están escuchando las voces cuando tienen esos impulsos a que hagan esas cosas no pueden pararlo porque ya ha ganado tanto terreno ese ser que ya no pueden dominarlo entregaron su mente a Satanás y él no renuncia a ella sino que los mantiene cautivos solo el poder de Dios puede librar el alma entrampada en respuesta a las fervientes oraciones de sus fieles discípulos y realmente así es otra carta veréis que va cambiando como de temática luego seguiremos un poco una línea pero son tantas cartas que podríamos estar todo el día comentando sobre ellas manipulación de mercados vemos aquí de nuevo el triángulo y el ojo como las sociedades secretas iluminati vaticano está detrás también de la manipulación de mercado y esto también esto es como fusionador de bancos si os fijáis aquí hay un pez grande que se come a otro que este es el yuan chino que se come a la libra esterlina que se come al dólar y veis uno aquí ¿qué símbolo os parece este? es muy pequeño ¿pero lo apreciáis? ¿no os parece el euro? eso es 1995 es un un EQ ese era el símbolo pues fijaos como esto antes de tiempo esto ya lo estaban presentando en estas cartas o sea que ya sabían lo que iba a acontecer ya tenían dominio sobre el mercado y sabían muy bien la agenda económica que iban a llegar una carta curiosa genios malvados para un mejor mañana hace poco hemos estado quizá hace bueno poco digo hace unos tres años ha habido una época donde ha habido muchos genios en el mundo intentando salvar el planeta ¿no? por una pandemia que nos amenazaba pero antiguamente también habían estos genios ¿no? vemos aquí por ejemplo Thomas Edison que era un hombre que tenía creo que mil patentes pues él era teósofo ¿os acordáis? de la sociedad teosófica de Blavatsky donde vimos que ellos adoraban a Lucifer y lo que querían era que nosotros practicáramos todas estas cosas para conectar con los ángeles solares que era el yo superior el alma ese alter ego ¿no? de los espíritus y dice aquí en la página teosófica que Edison estaba también interesado en asuntos psíquicos y experimentó con el uso de la fuerza de la voluntad ¿te acordáis? como hablaba en la sociedad teosófica de ejercer el poder del pensamiento para influir etcétera etcétera el movimiento de un péndulo y aquí veis donde él firma aquí Thomas Edison perteneciente a la sociedad teosófica entonces las personas influyentes en este mundo realmente pertenecían a estos ámbitos bueno aquí tenéis un personaje que también diríais que podría ser un genio malvado para un mejor mañana ¿no? que influye mucho como un supuesto filántropo en esta sociedad en la pandemia ejercieron a través de estos personajes pero también a través de agencias ¿no? ¿qué veis aquí? epidemia mascarillas guantes vacunas eso podría ser alcohol o gel hidroalcohólico y veis las bolsas de los cadáveres ¿no? esto es 1995 se han pasado ha pasado un tiempo ¿no? y ha sido hace nada hoy en día parece que la gente lo ha olvidado que ya la pandemia del COVID ha quedado bajo la alfombra pero pero realmente se vivió algo global impulsado también por el centro de control de enfermedades pues ellos también están involucrados en todo esto ¿no? y vemos que el Vaticano de nuevo detrás de estos movimientos dice aquí la descripción de la carta como acción el CDC puede suministrar socorro a un lugar devastado cada turno es el juego de las cartas ¿no? si el CDC realiza un ataque directo para destruir un lugar puede utilizar la guerra biológica y obtener 15 puntos a su ataque o sea que están utilizando estos organismos estos genios estos para atacar básicamente a la población y conseguir sus objetivos que más utilizaron los grandes medios de comunicación de nuevo otra carta ¿no? esos grandes poderes que están dominados por los mismos que tienen todos los canales de televisión y realmente aunque unos aparentemente sean más de un lado más de otro todos están siguiendo la misma agenda porque son dominados por los mismos vemos de nuevo los Illuminati detrás de eso y obviamente la censura la censura hacia aquellos que pensaban diferente que querían tener un diálogo quizás porque durante la pandemia por ejemplo no hubo diálogo no se permitió no se permitió que hubieran científicos que querían hablar que querían mostrar simplemente una postura diferente para que la gente simplemente pudiera pensar para que pudiera razonar y cada uno que tomara una decisión y que se respetara luego la postura de cada individuo ¿no? obviamente pues no fue así realmente la postura que se aplicó fue de censura y de obligar a todo el mundo a seguir una pauta marcada por todos los estados guiados como a través de la solidaridad ¿no? el bien común todos juntos dice aquí en la descripción debemos permanecer juntos o definitivamente permaneceremos separados ¿qué es lo que hacen? provocan situaciones donde todos nosotros nos veamos involucrados y así todos nos sintamos pertenecientes a un movimiento y así nos controlan y nos manejan ¿no? bueno pues uno de los promotores si no el primero por así decir es el Papa Francisco que dice lo mismo solo podemos salir de esta situación juntos esto es durante la pandemia la solidaridad es hoy más necesaria que nunca en estos tiempos difíciles demos pruebas de solidaridad eso es lo que quieren el bien común de hecho es uno de los lemas más fuertes de los jesuitas el bien común juntos no solos juntos solos solos no porque no se puede o se hace juntos o no se hace debemos hacerlo juntos todos en la solidaridad hoy quisiera subrayar esta palabra solidaridad eso significa que si nosotros no estamos conformes con la manera en la que se están haciendo las cosas o sabemos que las sociedades secretas y están detrás de esos movimientos no somos solidarios independientemente de que queramos el bienestar de nuestros seres queridos y que queremos advertirles de que esto está pasando pues no estamos siendo solidarios somos el peligro de la sociedad somos el enemigo público porque no vamos conforme a lo que ellos quieren Ellen White también advertía aumentarán las hambrunas las pestilencias las pestes si recordáis leímos versículos en la biblia que advertían de que iban a haber pestes en el tiempo del fin y terremotos y guerras y hambre desde luego las pestilencias barrerán a miles a nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios que significa que aún todo no va a llegar a una extensión imparable por así decir aún hay algo que lo está frenando vemos que aún hay una especie de paz una calma aún tenemos tiempo para hablar de estas cosas pero va a llegar un momento donde estas cosas ya no se van a poder hablar donde aquí no nos podremos congregar donde aquí no podremos hablar libremente sobre estas cosas y considerad las tormentas y las tempestades satanás está obrando en la atmósfera la está envenenando y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas de nuestra vida actual y eterna y por encontrarnos en la posición en que estamos necesitamos estar bien despiertos plenamente consagrados completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios pero al parecer permanecemos inactivos como si estuviésemos paralizados Dios del cielo despiértanos esto es en 1890 advirtiendo de esto que iba a haber tormentas calamidades tempestades pestes hambre guerras hace más de 100 años y la gente como está paralizada pero paralizada ¿por qué? por las cosas de la vida por el dinero por las riquezas por las posiciones en las empresas por las familias por los ideales por los prejuicios por los preconceptos pero realmente la sacudida que ha tenido el mundo después de la pandemia y que está teniendo aún con la guerra que va a ir más allá la gente no está actuando independientemente de que crean en Dios o no la gente no está actuando vemos de nuevo la carta del hambre mundial esto también forma parte de su plan terremotos ¿pueden causar ellos terremotos entonces? proyector de terremotos sí pueden causar terremotos de hecho la URSS generó un generador de terremotos y luego cuando quebró básicamente Estados Unidos lo compró esa máquina ya desapareció nadie supo más de ella pero desde entonces los terremotos aumentaron y muchísimo además vamos a mostrar una noticia que yo no voy a decir aquí que fue así pero curioso es por lo menos Turquía acusa a Estados Unidos de apoyar a las milicias kurdas y fomentar el terrorismo diréis ¿qué tiene que ver esto? pues sabréis que esto es una noticia del 2 de febrero de 2023 ya en 2022 ya se estaba intentando involucrar a Suecia Finlandia a la OTAN y Turquía no estaba de acuerdo estaba poniendo trabas pegas para que no ocurriera así todo esto en el contexto de la guerra de Ucrania ¿de acuerdo? y hubo un atentado el 13 de noviembre de 2022 en Turquía Estados Unidos expresó sus condolencias y Turquía los acusa a estar involucrados a armar a los kurdos para generar ese terrorismo si lo dicen pues igual es por algo ¿no? pues ellos elevaron el tono contra Estados Unidos y les acusaron de alimentar al terrorismo por apoyar a las milicias kurdas Ankara se muestra cada vez más beligerante con los países occidentales en concreto sus aliados de la OTAN o sea que Turquía estuvo bastante tiempo bastantes meses arremetiendo contra Estados Unidos incluso no encontré la noticia pero él dijo que Estados Unidos se tenía que alejar de Turquía que les dejaran en paz y esta última noticia que muestro fue el 2 de febrero de 2023 donde les acusaron directamente de fomentar el terrorismo contra Turquía pues el 6 de febrero ¿qué pasó en Turquía? un terremoto que dejó 7200 personas muertas y 31.000 heridos ¿casualidad? o causalidad y esto lo dejo a la interpretación de cada uno pero un terremoto de esas magnitudes en un momento de tensión donde Turquía no estaba cediendo a las Estados Unidos no estaba cediendo a la OTAN pues finalmente acabó cediendo ¿no? y las posturas ahora son que Suecia y Finlandia puedan entrar a la OTAN tsunamis también en la conferencia original de esta conferencia porque yo aquí simplemente estoy modernizando un poco una conferencia que se presentó hace 20 años en el 2006 también se mostraban pruebas como en Indonesia se acusaba a los Estados Unidos de causar el tsunami donde también murieron muchas personas y justamente de casualidad estaban los navíos los buques estadounidenses en la costa de Indonesia ¿no? la organización internacional del clima bueno estos muchos de nosotros ya sabremos veis esta imagen curiosa del avión arrastrando de la nube ¿no? muchos de nosotros sabremos de los chemtrai de las fumigaciones como el control del clima pues existe a día de hoy incluso podéis mirar en internet en la EMET o sea que es algo porque el gobierno mismo lo dice ¿no? que no no es algo oculto pues ellos mismos tienen control del clima y la la geoingeniería es real de hecho durante la guerra de Vietnam había una una publicación en el New York Times donde dicen aquí que la fábrica de lluvias es usada como arma en los Estados Unidos por los Estados Unidos pues durante la época del monzón en Vietnam lo que fueron lo que hicieron fue hacer fue sembrar las nubes para generar lluvias en la época del monzón donde ya era un momento de lluvia que causaran lluvias tan impresionantes que mataron a miles de personas y luego se publicó en el New York Times como que se prohibiría las armas geofísicas el control del clima como arma bélica eso se prohibió en el 1970 y pico pero a día de hoy realmente se sigue usando así como probablemente ocurrió en Turquía y esto se llamaba la Operación Popeye ¿no? la Operación Popeye fue un proyecto militar de búsqueda de nubes llevado a cabo por Estados Unidos la Fuerza Aérea durante la Guerra de Vietnam en 1967 al 72 el programa altamente clasificado intentó extender la temporada de monzones sobre áreas específicas del camino Ho Chi Minh para interrumpir los suministros militares norvietnamitas mediante la suavización de las superficies de las carreteras y causar deslizamientos de tierra o sea que causaron llover de una manera extrema para debilitar al ejército vietnamita ¿no? de nuevo las cartas nos muestran como los tornados los huracanes pues también los pueden causar para sus objetivos ¿no? esto es un dato curioso el huracán Isabel si os fijáis el ojo de un huracán normalmente ¿cómo es? el ojo de un huracán es limpio ¿no? no tiene absolutamente nada en el centro pues este fue el huracán Isabel en el 2003 ¿y qué veis aquí en el centro? ¿veis alguna forma peculiar? esto es una imagen tomada de satélite ¿no veis aquí una estrella de cinco puntas? pues esto realmente fue un fenómeno bastante paranormal porque no suele ocurrir que dentro del ojo un huracán que es totalmente limpio tenga esta forma de hecho hace poco hubo un avión que consiguió meterse dentro del ojo del huracán y poder grabar el huracán desde dentro pues como veis aquí ocurrió algo que difícilmente se puede explicar el calentamiento global algo que también se está utilizando el día de hoy para dirigir este bien común ¿no? porque no solo la pandemia la pandemia al final se mezcló con lo que es el clima con el calentamiento global en el que todos nosotros tenemos que seguir unas pautas porque si no este planeta se destruye lo vimos con el tema de la agenda 2030 ¿no? ¿qué genera eso? pues las ecoguerrillas o sea industrias donde ecologistas ya de un nivel incluso agresivo se están poniendo en pos de este movimiento para generar ese impacto en la mente de las personas de que el planeta hay que protegerlo ¿no? aquí tenemos un ejemplo de una de ellas uno de los símbolos de los illuminatis si los fijáis en los famosos podéis buscar en celebridades cómo hacen resaltar un ojo quizás se tapen un ojo quizás se rodean así o hacen el 666 con la mano pues veis aquí a Greta Thunberg una de las pioneras de este movimiento que la han sacado absolutamente de la nada ¿no? pues con cuatro imágenes bastante bueno espeluznantes especialmente desde aquí con lo que parece sería ser petróleo en la cabeza pues esto es lo que están generando este movimiento yo recuerdo por lo menos en mi adolescencia que esto empezó con Al Gore yo recuerdo en el instituto incluso ver las documentales de una verdad incómoda donde él presentaba que si no hacíamos cambios radicales en el mundo pues que al final los polos se iban a derretir y eso que ha generado pues una industria de reciclaje de movimiento impresionante a día de hoy que tenemos hasta casi cinco o seis contenedores de basura en las ciudades para poder separar todos los elementos que luego al final lo vuelcan todo en el mismo sitio y ya está crisis energética también ya desde 1995 preparando todo este terreno ¿no? de que el petróleo se va a acabar de que no va a haber suficiente hay que hacer transición a energías verdes pero vemos que el petróleo se sigue sacando el armamento se sigue produciendo y eso sigue en adelante y es lo que mueve el dinero y mueve el mundo alarmistas científicos de nuevo eso es lo que utilizan para todo esto ¿no? cogen a científicos gente incluso premios Nobel como Al Gore por ejemplo que tenía premio Nobel y las utilizan para generar esta alarma en la sociedad de que ostras yo soy científico yo he estudiado yo soy el que sé y vosotros pues mira no tenéis tanta inteligencia seguid lo que yo os digo porque es así ¿no? y la descripción nos lo dice dice el agujero en la capa de ozono está potenciando el efecto invernadero nuestras ratas han muerto nuestros experimentadores tampoco tienen muy buena pinta y cada 35 segundos se extingue otra especie no te preocupes por los detalles no eres científico no lo entenderías hazle escaso y entra en pánico ya si controlas a los alarmistas científicos ningún rival podrá hacer una absorción automática de cualquier grupo científico o verde sin tu permiso o sea que si controlas a los científicos generas la alarma puedes dirigir a la gente y hoy en día se está dirigiendo hacia una agenda bastante liberal la agenda 2030 que es conservadora o es liberal es bastante liberal aunque realmente tiene un trasfondo muy conservador y veremos en muy poco tiempo como esa agenda 2030 va a dar la vuelta a la tortilla y lo que hoy día nos parece muy liberal vamos a ver como la vuelta a la moral y lo que es el lado conservador del mundo lo que se podría decir más de derechas se va a imponer muy pronto en todo lo que es occidente pero esta agenda la agenda liberal también está muy promovida ¿no? movimiento feminista veis aquí esto no creo que sea un movimiento feminista lo que están promoviendo aquí como pacífico y tranquilo lo que están moviendo aquí es mover a las mujeres empoderadas para generar un grupo agresivo incluso activistas gays también desde 1995 vemos aquí bueno no solo gays sino todo lo que es el movimiento LGTBI que a día de hoy parece algo como muy moderno pero ya lleva su tiempo moviéndose y también la iglesia reformada de Satanás vimos también como no sé si os acordáis de los obeliscos de esas estructuras que vimos que también lo que representaban como realmente las sociedades secretas de la masonería es un culto sexual y que practican todo tipo de abominaciones eso es lo que ellos quieren implementar en la sociedad como algo normal vemos aquí educando con Satanás una noticia los polémicos clubes para niños que abren en escuelas de Estados Unidos como resultado de demandas federales que alegan violaciones a la libertad religiosa o sea que utilizando la libertad religiosa un programa extracurricular llamado Club Satánico ya se imparte en escuelas de educación básica en Virginia California y otros estados lo creó el Templo Satánico la primera iglesia en su tipo que ha logrado el reconocimiento del gobierno y aquí está la página web Satán después del cole y literalmente se están haciendo extracurriculares con niños que están haciendo clases que tienen que ver con Satanás entonces yo os pregunto esta agenda liberal que se está impulsando que realmente no la podemos ver en todas partes es algo que no podemos dejar de ver porque está en la televisión en anuncios publicitarios vayamos donde vayos este movimiento está presente ¿qué va a causar por parte una gente que va a promoverlo que va a estar de acuerdo pero claro cuando llegan estas cosas que cada vez se llega a un extremo como por ejemplo en las olimpiadas se ha visto en la presentación de las olimpiadas lo que han mostrado esa Santa Cena LGTBI con bueno pues todas esas cosas que realmente podríamos pensar que son innecesarias ¿no? toda esa esa imagen que incluso solo pueden ver niños va a generar rechazo y que va a generar efecto contrario el movimiento péndulo entonces cuando esa agenda liberal llegue a un extremo lo que va a incitar es que la gente quiera una moral y quiera volver al otro lado y quiera que el Estado imponga un lado más conservador ¿no? no tan liberal ¿qué es lo que va a mover esto? por ejemplo pues veis aquí el Reich religioso o sea poderes religiosos conservadores con mucho dinero y mucha influencia que van a estar promoviendo este movimiento pero vemos que veis ahí en el anillo que tiene el triángulo con el ojo son los mismos que están en los dos bandos generan una fuerza hacia un lado para que luego la propia población exija que se vaya hacia el otro pero son los mismos los que lo están dirigiendo porque son los mismos los que llevan el plan hacia adelante ¿cómo se puede llevar ese movimiento hacia un lado más conservador? pues con un líder carismático ¿no? con alguien que tenga carisma alguien que tenga capacidad donde gentes que tenga la habilidad de poder recoger todas esas masas descontentas con esta agenda liberal y llevarlos hacia un lado conservador y dándole poder al pueblo ¿no? o sea agitando al pueblo para que el pueblo mismo sea el que efectúe esos movimientos lo vimos por ejemplo con el 15M ¿qué ocurrió con el 15M? o sea con lo que es el movimiento que ahora mismo se ha convertido en Podemos la gente en tiendas de campaña en las plazas en las calles exigiendo cambios 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 las castas ¿dónde ha quedado todo ese movimiento? ¿dónde ha quedado? pues todos sabemos dónde ha quedado en la nada ¿por qué? porque son los mismos poder para las personas pues ellos mismos lo promueven desgastan a la población veis aquí de nuevo también el ojo que todo lo ve en el brazo de la gente ¿no? ¿qué han generado eso? pues en Estados Unidos veis aquí la carta marcha en Washington y esto fue el asalto del Capitolio el 6 de enero de 2021 ¿veis la carta? representada literalmente esto fue cuando se asaltó el Capitolio que generó tanta revuelta ¿no? esas personas que estaban en pos de Trump en contra de Biden con esa agenda liberal queriendo que Trump llegue al poder y hasta el día de hoy que sigue eso abriendo la brecha hacia una guerra civil que va a ocurrir y este es el hombre que es ese líder carismático que está moviendo todo eso porque recordemos que Estados Unidos al final va a afectar a todo lo que es Occidente qué curioso ¿no? que le veamos aquí se le parece ¿no? oye bueno cada uno puede hacer sus interpretaciones pero yo desde luego veo una semejanza bastante impresionante vamos a ver qué dice la descripción en cualquier momento en cualquier lugar nuestros francotiradores te pueden tumbar que tengas un buen día ¿qué ha pasado hace nada? le acaban de pegar un tiro ¿no? en la oreja qué curioso ahora eso que sea orquestado o no cada uno se lo puede plantear pero ¿qué es lo que ha generado ese movimiento? que ahora hay un impulso de apoyo hacia Trump impresionante el lado conservador está cogiendo mucho poder y ambos lados están diciendo que no van a permitir una derrota o sea que si cualquiera de los dos lados no va a permitir una derrota pues el conflicto está servido vemos aquí las cartas tenemos los republicanos y los demócratas los dos lados están curioso que están aquí adorando unas imágenes de oro curiosamente cuando en la Biblia menciona que Dios da los mandamientos esos diez mandamientos donde está el sábado incluido que hemos tocado ese tema los paganos o sea la gente que tenían otras dioses y que querían hacer otras cosas abajo construyeron un becerro un ternero de oro y construyeron un altar ahí y lo pusieron encima que luego nuestro compañero hablará un poco sobre eso y eso sigue estando allí ellos han estado allí y han visto el altar están las grabaciones del ternero y ellos mismos estuvieron allí ¿qué hicieron en ese becerro de oro? ofrecieron florecitas a la vaca y ya está no eso lo que hicieron ahí fue una vacanal que fueron ahí pues todas las abominaciones que os podéis pensar cuando Dios estaba intentando dirigir al pueblo para que pudieran tener una vida saludable y una mente saludable no pues aquí ellos mismos siguen con las mismas adoraciones que tantos años atrás ha hablado la Biblia plaga de demonios ¿dónde? en el Capitolio ¿os acordáis? que vimos como secretarios de Estado presidentes estaban involucrados con la sociedad teosófica con Lucis Trust que eran satanistas que estaban dentro del gobierno de Estados Unidos y que tenían contacto con demonios pues aquí veis como realmente es así ley y orden y ley marcial esto es una cosa que quizá veamos muy pronto si está aquí en sus cartas pues es un plan que tienen la conferencia anterior también mostramos Rusia, China, Israel el conflicto que estamos viviendo ahora parecía que se iba a quedar ahí pero Israel está teniendo todo el apoyo de Occidente ya está involucrado Irán los UTIES han declarado la guerra contra Estados Unidos y contra Inglaterra esto va a más en las últimas conferencias ya se iba diciendo esto va a ir a más va a ir escalando y se están involucrando cada vez más países vemos que la Yihad y el Mossad también estaban en las cartas demostramos en las últimas conferencias como el ataque de Hamas del 7 de octubre estaba planificado en el New York Times decían que tenían un año atrás con un año de antelación tenían la planificación de que iban a atacar con parapentes con motos lo sabían todo ellos mismos generan el caos para luego el orden ¿para qué? para llevar la tercera guerra mundial vimos el objetivo ¿os acordáis de las cartas? la primera la segunda tercera guerra mundial la tercera guerra mundial era para confrontar al estado islámico con el sionismo y al final se iba a presentar la doctrina pura de Lucifer eso es por lo que están trabajando eso es por lo que está trabajando el Vaticano y esta gente Trump le dijo a Netanyahu que tiene un plan de paz para Medio Oriente y que si no gana puede haber una tercera guerra mundial realmente ya estamos en ella el Papa Francisco también lo ha dicho que estamos en la tercera guerra mundial a cachos va a ir escalando va a ir aumentando pero estamos en eso ¿queremos advertir a la gente? ¿o queremos vivir la vida y disfrutar? que eso no sirve que no podamos disfrutar pero me refiero ¿vamos a ser de aquellos que estaban paralizados como leímos antes? ¿o vamos a ser de los que se mueven investigan y quieren compartir? y finalmente teníamos la carta del Mesías ese Mesías que tienen todas las religiones y que todos están esperando para ese milenio de paz ese milenio de paz que está dentro de la agenda 2030 como mostramos ¿no? bueno este es el hombre que generó la orden Illuminati este jesuita ¿no? y uno de sus citas es aquellos que controlan la información controlan el mundo y totalmente es así ¿cuál es nuestro deber? pienso yo si tenemos la información es compartirla ahora que se puede es compartirla con los demás para poder advertir porque realmente los que tienen la información dominan el mundo esa es la orden jesuita que se fundó en 1534 pues más de 200 años antes que la orden de los Illuminati por Ignacio de Loyola ya hablamos sobre este símbolo lo que representaba los que no hayan visto pues recomiendo ver las conferencias anteriores porque se entenderá mucho mejor todo lo que estamos presentando aquí yo quería terminar con un juramento de la iniciación de un sacerdote jesuita esto iba a ser el fin para que veáis que estas personas lo que quieren es que nosotros no nos enteremos de todo esto por una parte pero por otra parte no quieren que sepamos lo que está escrito en la Biblia ellos lo que quieren que nosotros pensemos es que somos una casualidad aquí de que nadie vela por nosotros de que estamos aquí solos y de que nos lo tenemos que hacer todo nosotros no quieren que nosotros investiguemos en lo que se va a presentar aquí ahora no quieren que esto se crea el Papa Francisco dice Dios no tiene una varita mágica la evolución es real que venimos del mono que somos una bacteria que etcétera y que las historias de la Biblia incluso han llegado a decir que el arca de Noé es como bueno es mitológico no es verdad es como metafórico pues vamos a mostrar aquí que no y vamos a mostrar aquí con imágenes y vídeos que no que esas cosas existen y con eso si quiero terminar con una carta que también sabemos que están involucradas las sociedades secretas en Hollywood pero sobre una cosa en concreto y una película en concreto esta película probablemente la habréis visto creo que fue la primera película de Indiana Jones el 5 de octubre de 1981 que bueno se llama En busca del arca perdida aquí el título está en inglés y veis aquí este objeto que quizá muchos de nosotros o de vosotros no sabréis lo que es esto era el arca de la alianza o el arca del pacto y esto sale en la biblia era algo que estaba dentro del tabernáculo del desierto y estaba dentro del templo y Ron Wyatt que es este bueno veis que perdón el arca está en las cartas curiosamente también hubo un hombre que se llamaba Ron Wyatt que encontró este objeto entre otros muchos descubrimientos que es lo que a continuación vamos a presentar curiosamente está dentro de la carta del juego o sea dentro del juego de cartas y este hombre Ron Wyatt en 1700 en 1900 perdón 78 él recibió un mensaje directo de repente se le levantó la mano estaban buscando descubrimientos después de haber pasado por varios sitios y de repente habló sin saber cómo y dijo allí dentro en ese lugar está el arca de la alianza el arca del pacto y era un lugar que era una escombrera había basura había bueno de todo allí era un vertedero prácticamente pues se dijo ahí está el arca de la alianza y cavando y excavando lo encontró y finalmente lo encontró en 1982 la película se sacó en 1981 pero el tres años antes ya estaba buscando el arca de la alianza qué casualidad qué sacaran a Indiana Jones buscando el arca de alianza justo en ese momento nos explica que en 1978 Ron y sus hijos Danny y Ron hicieron dos viajes a Israel con el fin de conducir hasta la orilla occidental del golfo de Aqaba en Egipto para buscar piezas de carros en el mar rojo esto fue durante la época en que Israel ocupaba la península del Sinaí y por lo tanto al lugar que Ron creía que era el sitio de cruce sólo se podía llegar viajando desde Israel en lugar de pasar por el Cairo durante su segundo viaje de buceo aprendió una lección muy dolorosa nadó durante horas buscando en el fondo marino a unos nueve metros de profundidad creyendo que el agua filtraría los dañinos rayos del sol sin embargo no fue así y como resultado sus piernas y pies se hincharon hasta tal punto que no podía ponerse las aletas hay un lugar conoceréis la historia de la Biblia donde los hebreos pasan el mar y Moisés abre los mares y pasan en seco y luego los egipcios que van por detrás son sepultados él estaba buceando por allí buscando restos arqueológicos para probar que eso era cierto luego se hablará de ello lo que le pasó es que se le hincharon tanto los pies que no podía continuar en este momento incapaces de seguir buceando y sin ningún motel en la zona él y los chicos no tuvieron más remedio que regresar a Jerusalén para esperar a que saliera del vuelo de Tel Aviv a Estados Unidos un día en Jerusalén después de que la hinchazón de las piernas y los pies de Ron bajara un poco decidió hacer turismo por los alrededores de su hotel cerca de la puerta de Damasco caminando por una antigua cantera de piedra conocida por algunos como la escarpa del Calvario empezó a conversar con una autoridad local sobre antigüedades romanas en un momento dado dejaron de caminar y la mano izquierda de Ron señaló un lugar que se utilizaba como vertedero de basura y afirmó esa es la gruta de Jeremías y el arca de la alianza está ahí dentro aunque estas palabras habían salido de su propia boca y su propia mano había señalado él no había hecho o dicho estas cosas conscientemente de hecho era la primera vez bueno dice el texto creo que era la primera vez que pensaba en buscar el arca de la alianza él no lo tenía en su mente él estaba porque la Biblia explica que eso se había como perdido entonces él lo tenía totalmente fuera de su pensamiento como era algo que no se podía recuperar por eso él estaba manteniéndose fijado en los otros descubrimientos aquí hay una imagen de este hombre de Ron Wyatt en sus expediciones en Ararat esto es en Turquía con una piedra que luego nuestro compañero os explicará qué es esta piedra y aquí os muestro una imagen de nuestro compañero que estuvo allí para que lo veáis junto con Víctor que es el hombre que empezó a promover esta información de donde yo he aprendido todo esto ellos mismos estuvieron allí y ahora pues os compartiremos un poco estos descubrimientos que espero que nos den un mejor sabor de boca que todos estos planes malignos que nos están orquestando esta gente que nos den